Expresar mi sentir, mi tristeza y manifestar mi solidaridad con las madres y los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Ellos van a manifestarse, están en todo su derecho de hacerlo. Sin represión, porque en nuestro gobierno no ha habido ni habrá represión. Vamos a procurar que haya una manifestación pacífica, en bien de todos. ¡Lucha, lucha, lucha! La ley, gente, lucha, y manifestar. Me gusta aprender, para el pueblo defender. ¡Lucha, lucha, lucha, y manifestar! Diez años hoy de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, diez años de la trágica noche de Iguala. En la Ciudad de México la marcha, la veíamos de padres, activistas, estudiantes, movilizó de acuerdo con las cifras del gobierno de la Ciudad de México a diez mil personas. Además, había duda de si iban a poder pasar al Zócalo a concluir la protesta. ¿Por qué? Porque se habían ensalado vallas, muros, barras de concreto, bloques de concreto que impedían el paso a una cuadra del Zócalo sobre la calle del 5 de mayo. Por eso, en el mitin que los padres encabezaron esta noche ahí en el Zócalo, reclamaron intento de boicot, le reclamaron al gobierno de la ciudad y al gobierno federal que trataron de boicotear la protesta del décimo aniversario del 26 de septiembre. ¡Abra paso, tío! ¡Abra paso! Este gobierno da vergüenza. No sé qué miedo tenía que toda la marcha completa llegara al Zócalo. No nos van a detener esos pedazos de bloc. Si tenemos que brincarlos, los vamos a brincar. Debemos denunciar el intento de boicotear la marcha por los diez años de nuestros 43 compañeros. Que además del llanto y del sufrimiento que día a día sufren nuestras madres, a hoy les impidan el paso. Andrés, ¿estás viéndonos a los padres y madres? ¿Quieres burlarte de nosotros, poniéndonos barreras en nuestro camino? ¡A huevo! ¡Qué majeza de hombre, de verdad! Bueno, al final con dificultades, pero una gran parte de ellos pudieron pasar. Llegaron al Zócalo. La de hoy fue una movilización que se dio en forma pacífica, salvo que un grupo identificado como el Bloque Negro apareció. Eran unas, pues que serían unas 100 personas enmascaradas, encapuchadas. hicieron lo que suelen hacer en estas fechas. No, 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 no. No, 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 no. Ya mañana tendré un cálculo de cuánto costó esa acción de este grupo, que repito, no eran más de 100 personas. La movilización terminó alrededor de las 8 de la noche con un Zócalo dividido, lluvioso. Por un lado, la mayoría con los padres y madres de los estudiantes. Por el otro, este grupo, los que vimos lanzando petardos y además incendiaron objetos en las vallas metálicas que protegían al Palacio Nacional. Así terminó hoy el 14, perdón, el 26 de septiembre, 10 años. Vamos a regresar al tema al final del programa. Qué triste, qué triste todo esto. Gracias. Gracias.